Pa, hola Valen Madre Hablámelo carechimbas, ¿cómo están bien o no? Bueno, ¿cómo les parece que llevo cinco meses fuera de mi país? He estado en México por todo este tiempo Primera vez en la vida que me separo de mi familia O sea que en este momento mi familia me está extrañando un montón Igual a mi hermano, mi hermano está en Madrid en este preciso instante Y yo voy a viajar a Brasil O bueno, eso es lo que todo el mundo piensa Si ustedes van a mi Instagram, bueno, ya cuando vean este video posiblemente sí va a estar en Brasil Pero todo el mundo, incluso todos mis seguidores, todas las personas que me conocen Piensan que en este momento voy para Brasil Que sí, voy para Brasil Pero antes de ir a Brasil, le quiero dar una sorpresa a mis papás Porque ellos cumplen el mismo día Y yo sé que para ellos va a ser un regalo muy grande, muy chimba Que yo me desaparezca el día del cumpleaños así, de la nada Y les diga, hola, ¿cómo están? Volví por unas semanitas Pero regresé Iba a ser una hijueputa locura La reacción, todo el mundo Incluso Kenneth, que es mi mejor amigo O sea, me la va a parecer así de la nada Como si fuera un fantasma Todo el mundo piensa que en este momento estoy en México Que debería Yo iba a empezar este video en México En el aeropuerto de México En este momento ya estoy en el aeropuerto de Colombia Sino que casi nos dejó el hijueputa Vuelo por una chaqueta Pueden ver eso Estoy acá con una amiga que no se la voy a mostrar Va a aparecer más adelante en unos videitos Que les va a enseñar cómo viajar Y hacer un montón de chingadas Que yo también lo estoy aprendiendo Porque vamos a aprender juntos, ¿ok? Para que sepan Siempre he visto en los videos que todo el mundo es corriendo hacia los aeropuertos Que no, no va a alcanzar mi vuelo Lo va a perder Ah, no, lo perdí yo Y la gente esa huevada Pues ahí dice a qué hora tiene que estar Dos horitas de anticipación, tal cosa Men, yo no te puedo creer que por una hija fue puta chamarra O sea, nos tocó correr de una manera Llegamos sudados El señor de la puerta dijo Como no, no sabe qué pase Pase de una Ni siquiera me gusta el pase de abordar De más que de tener cocaína Pues no pasa nada Y entramos La gente mirándonos Yo tropezándome con todo Yo tropezándome con toda la silla Es que pena Donde nos íbamos a sentar Obviamente son tres puestos Había una señora No había espacio para mi maleta Ah, no había espacio obviamente No había espacio para la maleta de ella Porque pues ya todo el mundo se entiende Le había guardado el equipaje Pero bueno, en fin Llegamos sudados La señora pensaba que ya tenía su ventanilla Gratis Y nosotros llegamos a quitarle el puesto Como bueno, aquí te pueden llorar Que nosotros vamos ahí Y nos sentamos Sudadísimos Epiquísimo Y bueno, en fin Si lo hubiera grabado Hubiera sido uno de esos videos Que normalmente yo veo en internet Corriendo Porque casi me pierde el vuelo Pero es que yo creo que la gente pierde el vuelo Es porque se ponen a sacar La puta cámara para grabar Yo por lo menos la saqué Y por eso llegué a Colombia Maravilloso Ahora veanle el equipaje que tenemos Rosita que es el mío Negro que es el de ella Acá hay un muerto Y lo que siempre yo Pero si es mucho O sea, todo eso pesa 80 kilos en total más o menos Y estamos caminando con nada de mierda Para todos lados Imagínense Y con todo eso vamos a ir a Brasil más o menos Así que vamos a estar dos días Acá en Bogotá Nos van a hospedar O no sabemos Vamos a ver Porque no nos contestan Bueno, no nos contestan a ella La dejaron tirada Así que vamos a ver Dónde terminamos Y en dos días Que es el 13 de marzo Que cuando cumplen años mis papás Nos vamos a ir Vamos a llegar en la mañanitica En bus Y vamos a tocar la puerta Y vamos a hacer la sorpresa Que son los primeros que van a reaccionar Es el propósito del video Pero quiero sorprender a todas las personas Que me conocen Y que piensan que todavía estoy en México Antes de yo irme para Brasil Y bueno Viene también a hacer muchas diligencias Y chingadas acá Pero esto se va a poner muy chingas Y muy emocionante Estoy mijo Putamente emocionado Primera vez que puedo hacer esto En mi puta vida Así que pendiente Sígueme en Instagram Para que sepan todo lo que está pasando Para cuando esté en Brasil Que me imagino que en ese momento Todo está en Brasil Entonces sígueme en Instagram Para que vea que estoy haciendo en Brasil Quienes tome mi puta idea De cómo me va a enfrentar el idioma Pero bueno Vamos a ver qué sucede Bueno en estos momentos Ya estoy en la casa de un amigo Que es de la India Estoy con mi amiga mexicana Y no es por esto Una chimba de colchoncito inflable Que se vuelve de sofá Bueno ya está de noche Incluso ya son las 11 y media de la noche Estoy muy emocionado Mi mamá me preguntó ¿Cómo estaba? ¿Qué onda estaba? Yo le dije mami Mañana viajo en la noche Para Brasil Y llego en la mañana el domingo El domingo es el cumpleaños De ellos Iba a pensar que yo iba a llegar a Brasil Pues realmente vas a llegar a la casa A la casa Lo siento por mi cabello Tengo que cortarme mi cabello Gracias a Dios voy a estar en Medellín Voy a volver a ver a mi verbero Y por fin voy a estar lindo otra vez Sorprender a mis padres Sorprender a mis Ya falta media hora para tomar el bus Y por fin empezar con todas las sorpresas Van a esa facha Así me voy a ir Me interesa que está haciendo mucho frío Es que en Bogotá fue puta Qué mal parido frío Terminamos en una casa totalmente diferente Compas Si no se va haciendo en el camino Llegó la hora Después de doce horas De camino Ya acabamos de llegar Ay Dios mío Medellín Ay Dormí como catorce horas Barco a la maleta Y ya lo próximo que van a ver Apenas destape la cámara Es la reacción Vamos a ver cuál reacción Porque para aquí Las de mis papás Para el final Marque pasa Vamos a ver Vamos a ver Pa Feliz cumpleaños Me está bañando ¿Cómo estás viejo? Bien pa Ya vengo Terminese de bañar Hola Valen ¿Cómo estás Valen? ¿Cómo estás? ¿Mamá no está? No ¿Y eso? ¿Cómo estás Valen? Bien No sé Yo no pensé ¿Y mamá qué se hizo? ¿Cuándo se fue? No sé Ya salió Este le pido ya vengo ¿Cómo estás Valen? Bien 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 ¿Qué buenas? Feliz cumpleaños Padre Gracias ¿Cuándo llegó ahora? Sí, ahorita Ah Está bien ¿Y qué voy pues? Sí, sí Ay Madre Hola madre ¿Qué más? Hola Hola Feliz cumpleaños Qué lindo Qué regalo Hola ¿Cómo estás? ¿Tú te estabas en misa? Sí, estaba en misa ¿Sí? ¿Cómo estás bonita madre? Ay Es que bonita Ay, está hermosa Mami, feliz cumpleaños Gracias Uy, no, gracias Yo estaba me duele por allí No tengo que olerle a mi Bueno, es que me duele por allá Pensaba que estaba en Brasil ya Uy, no, y mi negro En España todavía Sí Uy, no, querida Pues parece soñando que estoy No, pues yo me estaba bañando cuando llego Ese de rato que quede Hola papá ¿Qué hora de llegar ahorita? Sí, ahora en la mañana A la mañana ¿Qué onda de las cosas? ¿Qué onda de las cosas? Uy, guonorrea ¿Qué cambios? ¿Qué fue? Uy, este marido creció 5 centímetros más ¿Sabes, guonorrea? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Uy, guonorrea Ay, este hijo de puta ¿Qué más perro? ¿Vieron o no? No me lo imaginé ¿Estaba durmiendo? Esperate Uy, chinga ¿Qué fue? ¿Cómo le pasó eso? No, que perra esa huevo Nadie llora Esperando que la gente llora así, claro Bueno, ahora que ya Vieron todas las reacciones Las importantes Ya quiero la mayoría de reacciones Ahora le va a dar una ñapa Que viene con incluso Arriesgada de vida Voy a sorprender a un amigo Que vive acá también en Medellín El marica hace piques en moto Él no sabe que estoy acá tampoco Va a llegar por detrás Lo va a sorprender Y después de que termine de llorar Y todo eso Por haberme visto Lo voy a decir Que pique la moto conmigo atrás Por primera vez en mi puta vida Va a ser una moto pique Ay, no, que puta miedo Y espero que todo salga bien Es la idea del marica Ya me da confianza Según los videos que subo en Instagram Ya me da confianza, si saben Va con el papi chulo Y él me lo va a mantener ahí Entretenido Mientras llego por detrás Y ¡PUM! Se lo meto Va a ser buenísimo ¿Ha crecido o qué, pa? Ayuevo Te veo con mi amigo muy lindo Ay, yo soy muy lindo ¿Por qué me dedican a fin de arreglarme? Ey, bueno, uy Pero si está muy grande Va, salpico Ay, go, no 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 Qué loca Qué loco Ay, si no Qué hacía hasta el huevo Ay, chica Tiene que ser temprano Ay, no, pa Ay, no peleo Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No, no Pola, yo revo Ay, no Alguien se paró acá Yo Ay, no Si se piró Tan metido Ay, no Ay, rey Ay, le está metiendo Dorísimo, perro Uy, pa, gracias, pa Uy, pa Uy, pa No, espera Es que te vayas Y padecer otro plan Si, no, rey, rey No peor que mi papá Ay, yo vine Están chanclas Ey, ey Despide, pues El parcero que les dije Si no, el marica es piquete Ya me da confianza Va a picarla conmigo Qué miedo, marica ¿Se puede así? No pasa nada No pasa nada De pronto nos caemos No me daño los tenis Pronto nos caemos Sí, por qué qué, hombre ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? Qué normal Me abraza Y no se mueve Y ya Nada más Bueno ¿Se puede? ¿Aquí hasta aquí? Lo creo Está un poquito cortito Pero sí Pues es que se la vendo Yo un piquecito y ya Si quieren ver los piquetes De marica en Instagram Esa es la motico La placa es A-L-E Bueno, recreció Como 10 centímetros De hecho, no quedo, hombre ¿Sabes qué, Vicente? Vamos a ver Cómo estoy picando hoy Ay, no Ay, no La chimba No, ya no quiero Ay, no No, no, no Yo creo que no hay necesidad No, vamos a pegar la parrilla No, yo no Si el video de mi está lanzando acá Y me caigo Sí Pero vine No nos podemos caer, huevón Pero nada más Le voy a apagar el audio Uno se va a cinco meses Y ser un delincuente Delincuente en chacra Va a apagar eso Va a entregar las gafas Ya, sin audio No sé si lo que es Lo amarró así ya ¡Ah! La idea también es que El de atrás lo jale un poquito Para que se le jante Pues para que no le toque tanta fuerza ¿Qué pasa si te muevo? Yo me siento No sé si no me movió Yo lo piqué Yo sentí que No te puedes mover ¿Por qué? No, pues yo intento Pues no es que hago No, gracias Baja Hágale, pues No vaya a bajar Eso miró como se le trepa Es que me hubiera dicho Para tomar las rodilleras Bueno, aquí me da adrenalina Pero me la chimba O sea, me la chimba Pero aquí se da miedo También como me trepa Las caras que hago Uy, no, marico Voy chino ya es máquina Entonces Para que pille más piques De la gonorrea Para estar en Instagram Si o no Ese fue la última persona Que iba a reaccionar Bueno, falta el barbero Pero eso es para el video Yo cortándome el cabello Solo que se viene Así que suscríbase a gonorreas Porque puede que sea mañana Puede que sea pasado mañana Como puede que sea el otro año Pero sí, se viene Yo lo grabé Yo lo grabé O sea, ya lo estoy grabando Entonces Eso es todo La buena perra Ay, pago en palabras Yo lo grabé Yo lo grabé Yo lo grabé